Camino rumbos distintos, a los de ayer veo mi esencia y mi vida Tiempos de fe, es porque tú me acompañas A donde voy, me haces feliz la mañana Y lo que soy, soy, soy No hay esperanza más grande, de tu bendición No hay futuro más bello, que el de tu amor Tú eres todo en mi vida, luz interior Tú me has mostrado lo bello, el camino, el camino El camino, el camino